Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la jornada informativa de Horacio Informa. Yo soy Javier Poma Sotelo y hoy tenemos importantes novedades respecto a lo que está ocurriendo en el gobierno regional de Ancash. Luego de que iremos a conocer ayer la designación de los principales funcionarios en la caso de la gerencia general como también en la jefatura de asesoría legal. Se indica que hoy también se estarían preparando otra documentación para designar a los próximos funcionarios, es decir, a los gerentes y subgerentes de los órganos de línea del ente descentralizado. Mientras eso ocurre, hemos accedido a información muy relevante que en estos momentos estaría conllevando ya a una situación de análisis desde las instancias del Poder Judicial y el Ministerio Público sobre la oficialidad con la que estaría ejerciendo en estos momentos Waldo Ríos Salcedo, ya que hay informes del propio consejero delegado Ángel Durán León que no hay acta de juramentación, no hay videos de juramentación, no hay instalación de consejo, no hay absolutamente documento alguno que oficialice la juramentación de Waldo Ríos Salcedos como gobernador regional de Ancash, lo cual conllevaría en estos momentos a que está ejerciendo irregularmente o ilegalmente el cargo. El delito que estaría cometiendo sería usurpación de funciones, porque no se siguieron con el protocolo correspondiente y no se levantaron las actas respectivas. Eso lo dice en una carta que más adelante vamos a dar lectura y lo van a poder ustedes ver y sumado a ello también el informe que hace el consejero delegado de la provincia de Carguaz respecto a la juramentación. O sea, de acuerdo a las normas, el consejero de mayor edad es el que juramenta, pero también entrega e impone la banda de gobernador regional. No lo ha hecho y él también manifiesta que esto es una ilegalidad porque también no se cumplió con el protocolo y esto ha conllevado a que ya se haya presentado una denuncia por usurpación de funciones ante las autoridades del Ministerio Público que ya ellos evaluarán en su debido momento la situación. Bueno, estos documentos son provenientes del propio Ángel Durán. No decía que era su defensor acérrimo, que era su socio político y que eran los mejores amigos que se conocían de antaño. Pues ahora, con estos documentos, Ángel Durán lo que está haciendo simple y llanamente es ponerle tacles, es decir, que no se ha cumplido con el acto protocolar, que está en su debido proceso y por supuesto está en toda su potestad y a final de cuentas, pues esto está conllevando, como vuelvo a recalcar, que a una denuncia que ya se habría presentado por usurpación de funciones contra Waldo Río Salcedo. Bueno, sobre eso vamos a hablar más adelante, pero vamos con otras cosas más importantes y les damos a conocer respecto a lo que ayer informáramos y no tuvimos la oportunidad de ver completamente el informe sobre la construcción de un reservorio de 1.800 metros cúbicos para almacenar agua potable y pueda solucionarse el problema de varios sectores del Cercado de Huaraz y el Distrito de Independencia. Aquí lo tenemos. Miembros del directorio de la EPS Chavín inspeccionaron la obra del reservorio en construcción que es parte del sistema de agua potable de la planta de tratamiento de Paria, que se inició en marzo pasado y ya tiene un avance físico del 40%. Se va a conseguir un terreno idóneo, se consigue este terreno y se ha construido un reservorio de 1.800 metros cúbicos, lo típico, pero la calidad de la diferencia es que el manejo de vano y de alta y salida va a ser automatizado. Y como podemos ver ya este reservorio ya se puede ver que tiene un 25 a 30% de avance constructivo. Ya estamos ya, hemos llegado, está en la parte ya, se ha terminado con la loza, los muros, nos falta, no con los muros y la loza de fondo, faltaría la loza de techo. Con la puesta en funcionamiento del nuevo reservorio se solucionarán los problemas en diversos sectores de Huaraz y el Distrito de Independencia en cuanto a presión y continuidad. La dependencia, Raimondi, la Plaza de Almas, el Mercado, Sospampa y Vintel, y también al sector de los olivos. ¿Eso qué implica? ¿Mayor presión, continuidad? Tener presión y continuidad a las 24 horas del día, ya que de esta planta de tratamiento de paria nunca hubo un reservorio. Es por eso que por momentos bajones, la presión, presión es alta, presión es baja y por momentos escasear el agua en cierto sector. La obra se entregará acorde a plazo establecido en el mes de julio y tiene un costo que supera los 2 millones de soles, ya que tienen una infraestructura particular para almacenar 1.800 metros cúbicos de agua potable. Entre tanto, ya se viene trabajando ya para la elaboración del perfil de lo que ha de significar el tratamiento de aguas residuales de la provincia de Huaraz. Para ello, también se ha aprobado ya la compra de terrenos en la zona de Santa Rosa, al norte de la ciudad de Huaraz, donde se podría levantar esta infraestructura para el tratamiento de las aguas hervidas de nuestra provincia. Se indica que el costo de esta obra sería de 100 millones y serían financiados en convenio con el Ministerio de Vivienda. Se ha aprobado la compra del terreno que queda por el sector de Monterrey de un aproximado de 400.000 nuevos soles, con fondos estrictamente de la EPS Chavín, que va a permitir que en los próximos meses ya se haga realidad el tratamiento propiamente de las aguas residuales. ¿Se está trabajando en el perfil? Sí, se está trabajando en el perfil. ¿Es suficientemente amplio este terreno? Sí, sí, es amplio y con las características técnicas que se necesita para la ejecución de esta obra. Ahora, con respecto al perfil del proyecto, ¿en estos momentos se han fijado plazos para poder ejecutarlo? ¿Y una vez esta obra comience ya a llevarse adelante en convenio con el Ministerio de Vivienda? Sí, sí, en un par de meses ya debe estar ya concluyéndose definitivamente ya este trabajo, porque hay una empresa que está a cargo de este trabajo, que lo que quería era la viabilidad del saneamiento del terreno, cosa que ya se ha logrado y en las próximas dos, tres semanas ya, vamos a decir dos meses, ya se estará concluyendo ya con este proyecto. Y el Seguro Integral de Salud ha postergado la actualización de datos de los beneficiarios hasta el próximo año, así que no va a haber ningún problema con aquellas personas que no hayan logrado estos trámites correspondientes para ser, precisamente, ser atendidos en los centros de salud en las enfermedades que ellos han priorizado, han considerado y obviamente no habrá ningún tipo de problema según los representantes a nivel de la zona Sierra Angash. En base a la resolución jefatural 033 del año 2015, a partir del 1 de junio se debería haber actualizado la base de asegurados del CIS, teniendo en consideración las recomendaciones del MIRIS respecto a que existía población asegurada que ya no encontraba con el grado de pobreza. En ese sentido, se tenía que dar esa actualización al día 1 de junio. Sin embargo, el día 29 de mayo se emitió la resolución jefatural 112-2015 del Seguro Integral de Salud, en la cual nos indican ampliar este plazo para las actualizaciones de nuestra base de datos, de nuestros asegurados, para lo que es el CIS gratuito, con la finalidad de que las personas aseguradas que consideren que han cambiado su condición y no deberían ser dadas de baja de nuestros seguros, tengan la posibilidad y el tiempo prudente para poder solicitar las actualizaciones, de sus condiciones ante las unidades locales de empadronamiento. Por eso se ha otorgado al 15 de enero del año 2016, que se haga la actualización de nuestra base de asegurados. Mientras tanto, las personas que hayan cambiado de condición todavía podrían ser beneficiarios del CIS. Sí, así es. Con esta resolución 112-2015 emitida por el Seguro Integral de Salud, se nos autoriza a continuar con las atenciones de este grupo de población asegurada, que era aproximadamente 33.000 personas en la región, a fin de que continúen haciendo sus atenciones, como lo reitero, hasta el 15 de enero del 2016, pero también recomendarles de que deben acercarse a las unidades locales de empadronamiento de esos municipios, tanto los distritales y provinciales, a fin de poder solicitar su actualización de datos, siempre y cuando consideren de que ellos su condición socioeconómica no ha variado. Bueno, y tras la tercera juramentación de Waldo Ríos Alcedo como gobernador regional de Ancash, que culminó ayer en la Plaza de Armas de Chimbote, diversas son las reacciones de la población, como de algunos representantes de algunas instituciones, como también de algunas tiendas políticas, y muy en particular del congresista de la República y primer vicepresidente del Congreso de la República, Modesto Julio Cajara, quien ha manifestado de que no se le ha dado un cheque en blanco con esta rehabilitación y lo que ahora tiene que demostrar Waldo Ríos Alcedo frente al ente descentralizado es un trabajo con profesionalismo. Bueno, esperemos que asuma con liderazgo y comunidad el plan de reactivación que hemos propuesto. Hay una agenda ya trabajada, temas que están listos para que sean tramitados, como el tema de la cartera Túnel de Cáhuac, el plan de reactivación, el evitamiento de Chimbote. Entonces necesitamos que muestre un liderazgo, que muestre unidad y esperemos que esta situación termine de inmediato porque ya terminó la campaña. Necesitamos que se pongan a trabajar, que se pongan a trabajar con mucha transparencia en este unidad y que muestre un equipo de profesionales. Creo que la ciudadanía, con la experiencia que tenemos de corrupción de Cigarato Cueño de Ancash, no vamos a permitir que sean las cosas que no deben hacerse. Tienen que hacerse acá un trabajo consciente, transparente y sobre todo un tema de gestión en equipo. Y estamos ahora reiterando un llamado a la unidad. Creo que es momento que parte de una unidad interna consolide el Consejo Regional y consolide una agenda que trabaje a nivel de toda la región. Y nosotros de hecho vamos a comprometer nuestro apoyo en la medida que pueda mostrar una acción rápida, una acción direccionada a reactivar nuestra región. Aquí no se le ha dado un cheque en blanco a nadie. Aquí lo que tenemos es que esperar que a partir de esta nueva definición que ya asuma como gobernador regional haga una agenda y el plan de reactivación se comience a activar de inmediato. Y vamos a estar atentos y de hecho vamos a apoyar en lo que corresponda. ¿Cómo calificaría esta reafirmación de su joramentación en Guaraz hoy? Bueno, es un tema mediático de momento que esperemos termine en las horas que vienen y inicie un trabajo con más profesionalismo y con más liderazgo. Entre tanto, para los regidores también en estos momentos no existe, digamos, cierta credibilidad frente a los anuncios que ha hecho y también a lo que se pretende hacer dentro de la gestión de Waldo Ríos Salcedo. Sin embargo, algunos, como el señor regidor de la Municipalidad Distrital de Independencia, Palma Huerta, hay que darle el beneficio de la duda, ha dicho, porque solamente Dios y los idiotas no cambian. Y eso es lo que se espera. Vamos a ver la gestión, ¿no? Yo tengo mis dudas de esta gestión porque ya sabemos cómo es Waldo Ríos, cómo fue el alcalde, pero sin embargo hay que darle el beneficio de la duda. Hay que creer, y esta es la oportunidad que él tiene que reivindicarse con Guaraz, como guaracinos con los zancachinos. Tiene que reivindicarse por muchas razones, pero vamos a ver, hay que esperar, solamente discrepo de la forma del día de ayer, pero eso también nos da algunas señales de que lo mal no debió haber empezado de esta manera, más aún una región maltratada con ocho años de retraso y necesitamos invertir lo poco de otra manera, no una celebración más sencilla, más acorde a nuestra realidad. Pero te repito que con lo de ayer, muy desconforme, con lo que va a venir hay que darle el beneficio de la duda. Ahora, en el presente año en ninguna municipalidad hay que esperar que el gobierno regional dé un solo sol, porque primero hay que ordenar la tasa. Definitivamente, y hay acciones que hay que realizar, estamos junio, o sea, ya no nos merecemos eso, hay que interpretar de que hay que ponernos a trabajar, cómo está la región, y entonces Waldo y sus seguidores tienen que entender eso de que ya hay que ponernos a trabajar y de forma inmediata. Entre tanto, para algunos dirigentes de los vendedores ambulantes de la provincia de Huaraz, ha sido un derroche de dinero esta presentación o reafirmación de juramentación como gobernador de Ancas, de Waldo Ríos Salcedo, indicando que bueno, pues, espera de que se cumpla, pero de todas maneras hay que estar al tanto de lo que pueda ser en adelante. Yo, en mi criterio personal, diría no, en vez de estar haciendo todas esas cosas, el señor Waldo, malgastando el poco dinero que hay, debe empezar ya con proyectos, con las obras que han sido dejadas, con obras que tiene que trabajar. Ese es el mejor criterio de un gobernador regional. No puedes estar haciendo fiestas como se ha visto el día de ayer. Para mí no había ningún planteamiento bueno, así solamente un show mediático de lo que siempre lo sabe hacer, con algunas mentiras. Entonces, plantea de los 500 soles una ley legislativa, y esa ley legislativa, para que salga, pues, eso tiene que ser, pues, desde acá, pues, unos 3, 4, 5 años. Eso no se da de noche a la mañana. Entonces, en tal sentido, pues, el señor Waldo, en todos los aspectos, está mal. Me parece que hemos elegido mal, hemos elegido mal, y todos estos cuatro años de gobierno de su, solamente se va a ir, pues, en estas mentiras que él ya se sabe hacer desde mucho tiempo, que le hemos conocido como primer alcalde cuando fue en la ciudad. Ahora, ¿no ha presentado a ninguno de los funcionarios que lo va a acompañar? Ni mucho menos ha indicado si va a ratificar a muchos de los que se encuentran en diferentes cargos, ¿no? Efectivamente, ¿no? No hay ningún, este, ningún, este, representante como gerentes o como funcionarios de la región, ¿no? No ha dicho nada. Solamente ha presentado, pues, a los señores, este, que le han, este, donado dinero, Pepe Toro, dice, ojalá, pues, que también regale a la población, pues, ese señor, yo también, de repente nosotros en el comercio también queremos que nos regale, pues, es muy bondadoso, este señor, entonces, de esas personas hay que, claro, hay que, hay que honorarles y es que verdaderamente ha hecho con una conciencia de regalo, pues, para que paga su cuenta el señor Guadalupe Rivas. Bueno, son los pareceres y temperamentos de la población, de algunos dirigentes, representantes de algunas organizaciones y las mismas autoridades que han lamentado esta situación, el estado granitoso en que dejó la plaza de... Bueno, bueno, que eso sirva de experiencia para que la próxima ya no vuelva a ocurrir y ojalá que nunca más se presente esta situación, ¿no? Vamos a la pausa comercial, volvemos con el tema de los textos escolares que en algunos colegios se están obligando a comprar. Hoy verificamos de que en el Colegio Fe y Alegría no había sucedido eso, pero había sido un acuerdo de los padres de familia, pero en otro colegio, también católico, se estaría dando la similar situación de exigir la compra, incluso ni siquiera la compra física de los libros reales, sino las fotocopias. Luego la pausa, volvemos con eso y mucho más. Un adelanto de lo que veremos. Un nuevo proyecto bajo la modalidad de obras por impuestos se inició en la ciudad de Huaraz. Se trata de la construcción del cantarillado, pistas y veredas en el barrio Emprendedor. Gran baile de confraternidad y bienvenida a los Cachimbos 2015. En el Real Hotel Huascarán, este 12 de junio, llega desde Sechura, Piura, después de su gira por Europa, la agrupación Aguamarina. Sonido de alta calidad propio del grupo. Organiza Universidad San Pedro C. de Huaraz. Auspicia. El verdadero mundo de los muebles. Diseños exclusivos, solo Iguaraz. Mega muebles Zorrilla. Hermosos juegos de comedor. Acabado y material de primera. Para sus niños, camas camarote. Usted nos da el modelo y nosotros lo hacemos. Tres pisos repletos de nuestros productos. Entrega a domicilio. La novedad de temporada. Nuestros juegos de muebles reclinables. O esta maravilla para su sala TV con luces LED. Mega muebles Zorrilla. Del grupo Zorrilla. Calidad, confort y estilo. Amigo empresario. No más problemas con la SUNAT. Llegó a Huaraz. Atcoe. Asesores tributarios. Defensores en contrataciones con el Estado. Orientación y trámites tributarios. Auditorías tributarias a empresas privadas. Asesoría en rebaja. Eliminación de multas. Levantamiento de embargos tributarios. Constitución de Empresas Constructoras. Girón Juan Bautista. 854. Teléfono 043-4253-80. RPM numeral 80-1261. Tejidos turmanye. Prendas hechas con las manos más laboriosas y diestras. Producidas con la mejor fibra y vellón de alpaca. Lana de oveja, algodón y baby alpaca. Diseños que se adaptan al cuerpo reflejando lo mejor de ti. Prendas que te acarician, protegen y hacen de nuestros productos piezas especiales y de gran valor. Una buena compra en tejidos turmanye también impulsa sueños y anhelos de mujeres emprendedoras. Tejidos turmanye. Prendas que abrigan esperanza. Flash ya se encuentra en la ciudad de Guaraz. El único chamán del norte. Curan maleficios, brujerías. Hacen que retorne el ser amado con nombre o fotografía. El chamán del norte. Isarela Venus. Hacen florecimiento de empresas y negocios. Ellos traen la auténtica puzanga brasileña. Para atraer y dominar al amor imposible. El chamán del norte. Isarela Venus. Cura, sanan y te protege. La Escuela Superior de Formación Artística Pública Angash. En el marco de sus bodas de oro. Organiza el primer congreso nacional de arte, educación y cultura. Dirigido a docentes, egresados, estudiantes de arte y público en general. Con la participación de destacados ponentes. Congresistas de la república. Y representantes de escuelas de arte a nivel nacional. Primer congreso nacional de arte, educación y cultura. Fortaleciendo el arte y la creatividad. Del 10 al 12 de junio. Informes e inscripciones. Local central de la ESFAP Angash. Si de sabor y sazón se trata. Don Vito. El amigo de tu paladar. Los más jugosos y doraditos pollos a la brasa. Papas fritas. Ensaladas y cremas a tu gusto. Un ambiente cómodo y familiar. Excelente servicio. Siente el exquisito sabor en pollos y parrillas. Don Vito. Avenida Luz Uriaga. 483. Segundo piso de la Curazao. Don Vito. ¡Qué sabrosito! Innovaciones tecnológicas AC. Proyectos de ingeniería y sistemas informáticos. Ejecución de proyectos productivos. Proyectos de riego. Proyectos de salud. Y proyectos civiles. Contamos con nuestros propios sistemas informáticos para proyectos. SIS Project. Productivos. SIS Project. Móvil de campo. Sistemas para la agricultura. SIS Global Valgat. SIS Móvil Plagas. Ubícanos en el Giron. Eulogio del Río. 263. Guaraz. Contáctenos a los teléfonos. 42680. 943. 2299. 25. RPM. Asterisco 467546. préfor occur. Chau. 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 Lo increíble está por suceder La fiebre de la música boliviana Llega a la ciudad de Guaraz Este jueves 4 de julio a partir de las 7 de la noche Llega desde Cochabamba El grupo Proyección de Bolivia Para ofrecernos un concierto de gala Celebrando sus 30 años de trayectoria En el primer festival de caporales y cúculo Invitados, grupos Novadía Desde las 7 de la noche en el Teatro Municipal de Guaraz Preventar entradas en el mismo centro cultural Apresúrate Pacientes autistas con síndrome de Down Pacientes con multitratamientos médicos Con manejo dificultoso o no colaborador Pacientes oncológicos Pacientes con problemas de coagulación Diabéticos, hipertensos y más Doctora Eva Ortiz Bellido Especialista en odontopediatría Atención 6 de junio Centro Odontológico Integral Empresa Guarazina Líder en odontología Nuevo consultorio odontológico En Clínica San Pablo Guaraz Informes Giron Amadeo Figueroa 1116 La Soledad El programa de mitigación de riesgos Prevaer que es un programa que lleva adelante El Ministerio de Educación En estos momentos anuncia que seguirán con los simulacros Como una forma de definir una política de sensibilización permanente Especialmente cuando se trata de que la población conozca realmente los efectos terribles que puede ocasionar un terremoto Eso indica también que esto conllevará a preparar un programa que va a llegar de colegio en colegio Y obviamente con el apoyo necesario en logística Esta vez en cumplimiento a la resolución ministerial a 556 que de alguna manera norma de desarrollo del año escolar 2015 Hemos dado cumplimiento al segundo simulacro nacional escolar Que se ha llevado a cabo en las más de 5.119 instituciones educativas públicas y privadas Con la participación de aproximadamente 317.000 estudiantes de nuestra región Este simulacro como digo es el segundo de los 5 que han sido establecidos para el presente año Y se ha podido aparecer pues una responsabilidad de nuestros estudiantes Y también de nuestras autoridades educativas y de nuestros directores y docentes de las mismas Aquí habría que hacer una aclaración de que el INDECI Que también es una institución quien ha convocado a un simulacro el día 29 a las 3 de la tarde Es un simulacro que también coincide con el simulacro que nosotros venimos desarrollando Valga la redundancia es muy importante señalar que el sector de educación A niveles de nuestros escolares, de nuestros estudiantes Tiene ya establecido el desarrollo de 5 simulacros en el año El primero lo desarrollamos en el mes de abril, el día 22 de abril El segundo que ha sido este 29 de mayo El tercero que va a ser en el mes de julio El cuarto en el mes de octubre Y el quinto en el mes de noviembre Y de esa manera nosotros, nuestras instituciones educativas buscamos Generar una cultura de prevención en nuestros estudiantes Y es por ello de que en esta coincidencia que se ha tenido con el simulacro que ha convocado INDECI Es que se ha tenido algunos inconvenientes Toda vez de que acá en Huaraz se había considerado que esto tenga que hacer Con un simulacro de evacuación a las zonas altas A través de este sismo que se había planteado Venía la repercusión de aluvión Mientras tanto el programa Tambos del gobierno central que trabaja en las comunidades más alejadas A nivel de la zona sierra, de Ancas y de todo el país Está anunciando que están dando por inicio un trabajo de gestión de riesgos En las comunidades rurales que también no tienen la información que se tiene en la zona urbana En el programa Nacional Tambos tenemos una línea que es la implementación de acciones de prevención Mitigación y respuesta ante situaciones de emergencia En ese sentido nosotros tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar de las poblaciones rurales Desde la perspectiva de la gestión de riesgos de desastres Estamos trabajando, apoyando a las autoridades locales en la formación de las plataformas de defensa civil distrital Para garantizar la primera respuesta en la población rural del ámbito de influencia de los tambos Este trabajo, como usted sabe, las plataformas están conformadas por todas las entidades públicas que se encuentren en el distrito Y con ellos, lo posible, a través de los simulacros, estamos jalando su intervención O promoviendo su intervención en el ámbito del tambo En este último simulacro, muchas de las entidades han ido a través de los tambos Para ver cómo van a intervenir ante los efectos del ciclo que se produjo También como programa estamos participando en el tema de la preparación Nuestro personal está siendo preparado por INDECI en temas de evaluación de daños Centro de operaciones de emergencia, formación de brigadas, mapas de riesgo Y otros temas que son puestos en réplica en las comunidades Entonces hay tambos cuyas comunidades ya se cuentan con mapas de riesgo Entonces la población rural está siendo sensibilizada en temas de gestión de riesgo Y puedan ellos organizarse y saber qué hacer cuando ocurran las emergencias Básicamente trabajan en el tema de sensibilización, en el tema de fortalecimiento de capacidades Digamos, en las comunidades Sí, ayudándoles y ahora a través de las plataformas lo que buscamos Realmente quienes tienen la responsabilidad de garantizar la primera respuesta Son las plataformas de defensa civil Pero nosotros estamos un poco alejados de las capitales de distrito Dos, tres horas, mejor de los casos, de las capitales de distrito Y lo que hacemos es decirles que en ese lugar lejano, en las capitales También hay gente que necesita ser atendida Y en esos lugares nosotros estamos con instalaciones seguras Y que puede facilitar la intervención Estamos con una línea de trabajo también implementando unos almacenes adelantados De emergencia Para atender a poblaciones que se hayan afectadas En una situación de emergencia declarada por la autoridad local Bueno y también en estos momentos nos están haciendo las invitaciones correspondientes Nos indican que mañana se realizará la conferencia del grupo Proyección de Bolivia Y será en la rotonda del Centro Cultural de Huaraz a las 10 y 30 de la mañana Los coleguitas que les gusta la música latinoamericana están invitados Obviamente nosotros también estaremos para reencontrarnos Creo que solamente dos quedan de los que inicialmente fundaron esta agrupación Mi estimado Lincoln, ¿no? El chinito y el más viejito, el más gordito Creo que son los únicos, los demás son nuevos, ¿no? Proyección de Bolivia Bueno, este fin de semana estará también ¿Cuándo se presenta, mi estimado Lincoln? Usted que está tanto de esto, usted es organizista público el jueves, ¿no? Organizista público de Proyección de Bolivia De los organizadores me refiero Bueno, entonces el jueves, el jueves Walter Maldonado me dice ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, volviendo a lo serio En estos momentos vamos a darles cuenta Sobre lo que está ocurriendo en la zona de Socosbamba En la provincia de Marejal Luz Uriaga, Piscobamba Han pasado más de un mes y quince días Y hasta el momento los módulos para que reciban sus clases Los estudiantes no se instalan Se indica que todavía se está esperando el informe del Instituto de Ingemet El Instituto de Geología y Metalurgia de nuestro país Para que se determine la zona donde van a ser ubicados Mientras tanto los niños están recibiendo las clases en plena vía pública El centro poblado de Socosbamba fue declarado en emergencia Debido a las fallas geológicas que presentan Y que ha ocasionado resquebrajaduras considerables en las estructuras de las viviendas Y en la institución educativa Carlos Roberto Argote Gómez Ante ello, el Ministerio de Educación dispuso la entrega de módulos prefabricados Para evitar la pérdida de clases de los escolares Sin embargo, estos módulos no se han instalado Por falta del informe técnico del Ingemet Que señalará la ubicación de esta infraestructura educativa En la última visita que hemos tenido la semana pasada a la localidad de Socosbamba Hemos podido observar que los módulos, los seis módulos prefabricados Ya se encuentran en Socosbamba Pero tenemos una limitación para poder armar estos módulos Toda vez que no tenemos hasta el día de hoy el informe de Ingemet Quien es al final quien tiene que determinar las zonas seguras Si es que esa institución educativa va a ser reubicada a otro espacio o no Entonces para nosotros nos resulta muy importante Para evitar duplicar esfuerzos Y en este caso un trabajo doble De que se tenga que tener este informe técnico De parte de los responsables de Ingemet Estamos a la espera Y de igual manera como sector de educación Nosotros hemos podido dar asistencia técnica A través de la respuesta socioemocional a esta emergencia Para ello hemos dotado de 14 kits socioemocionales y lúdicos A las instituciones educativas del nivel inicial, primario y secundario De la localidad de Socosbamba ¿Los principales centros de educación En qué lugar están brindando sus servicios a los escolares? Bueno, el nivel secundario ha sido declarado inhabitable Es por ello de que esta institución ya no tiene acceso A los miembros de la comunidad educativa Las labores se han reiniciado en los espacios O en los ambientes del nivel primario Es así de que se ha buscado la estrategia De que en la mañana está funcionando el nivel de educación primaria Y en la tarde lo está haciendo el nivel secundario De esa manera se está garantizando la continuidad de las labores educativas En esta localidad ¿De cuánta población hablamos de estudiantes que existen? Estamos hablando de 205 estudiantes De los niveles inicial, primaria y secundaria Que cuenta esta localidad ¿Corren el riesgo de volver? No, es justamente para eso Nosotros hemos visto, se han hecho las gestiones del caso Si bien es cierto de que ha existido La pérdida de 15 días de labores educativas Pero esto al mismo tiempo ya se ha reiniciado Estas labores educativas Y estos 15 días estamos en el proceso De hacer un cronograma de recuperación De estas labores educativas Bueno, bueno, estamos tratando de comunicarnos Con el ingeniero Julio Poterico Parece que está en estos momentos Declarando en el Colegio de Ingenieros Luego de haberse conocido El triunfo virtual Que sería el próximo rector De la Universidad Nacional de Anga Santiago Antunes de Mayolo Y aquí en estos momentos solamente tenemos Una información oficial ya De los votos que ha obtenido De parte de los docentes Ha obtenido 178 votos Frente a 118 Que ha obtenido el señor Valladares Es decir, ya son dos tercios Pero esto es de los docentes Falta todavía el escrutinio De los electores Que en este caso serían los estudiantes Pero se indica que ya sería El virtual rector de la UNASAM Elegido en estos comicios internos De la Universidad Santiago Vamos a seguir tratando De ubicarlo Para que nos dé sus versiones O en todo caso Conocer sus primeras declaraciones Como virtual Porque mientras no juramente Mientras no se oficialice Los resultados Es virtual ganador De estas elecciones universitarias Julio Poterico Bueno, vamos ahora con otro tema Y en este momento Les vamos a conocer Que más de 1100 jóvenes De Anca Se favorecieron con becas A través del Programa Nacional de Becas Que se implementó Muy particularmente En el departamento de Anca Siendo una de las regiones Que ha tenido mayores beneficiarios Se le está pagando todo Y cada alumno Aproximadamente Se le desembolsa Entre 70.000 a 100.000 soles Anuales Para sus estudios superiores En 2015 Hemos otorgado 1100 becas De la totalidad De 1334 Que postularon Beca 18 De los cuales ya pues Muchos de ellos Están estudiando en Lima El día 18 de mayo Iniciaron sus clases En diferentes universidades Y institutos Los que van a realizar estudios En Anca Tanto en Senat Iguaraz Como en Senat Ichimbote Que son alrededor de 600 Van a iniciar el 20 de julio Estamos en ya El cierre de la apertura De cuenta bancaria Porque vamos a subvencionar Aqueles que han iniciado estudios En esta semana Ya el primer pago Este proceso termina Con la cuenta bancaria Que cada beneficiario cuenta De manera independiente Para que haga uso De la subvención Con esa tarjeta multirred Que es único y personal Que lo puede hacer el uso Nosotros como programa Si hacemos el seguimiento Hacemos visitas domiciliarias Hacemos monitoreos A suspensiones De que manera lo están haciendo Del uso de esa subvención económica Que lo entregamos O sea ellos tienen que reportar también En que lo están utilizando Para el siguiente pago El becario tiene que demostrar Haber asistido al 100% De sus clases programados Asimismo también Hacer rendición de los gastos Que ha realizado En los rubros correspondientes A alimentación Alojamiento Pasaje local Y materiales con evidencias Solo así Seguimos pagando Caso contrario Si identificamos O detectamos Malversación De esos fondos El becario Recibe una sanción Ahora ¿Cuánto es lo que recibe? ¿Con cuánto lo están apoyando Al becario? Beca 18 Subvención al 100% De los costos En este caso Costo indirecto Se otorga De acuerdo Costo de vida Para los que estudian En Huarazzi Y Chimbote Reciben mil nuevos soles A su cuenta bancaria Mensual Mensualmente Y los que estudian En Lima Reciben mil trescientos sesenta Nuevos soles Para solamente cuatro aspectos Alojamiento Para alimentación Materiales Y pasaje local Aparte de eso Se otorga Los beneficios Con pagos directos A la universidad O al instituto Costo mensual De su servicio académico Materiales Entre otros Que puede brindar La institución La suma Del total De los estudios Subvencionados Durante tres años Pasa alrededor De sesenta Seventa mil soles En institutos Y en las universidades Pasa alrededor De cien mil soles Bueno Nos vamos A una pequeña pausa Comercial Volvemos En unos instantes Con más información Sobre el tema De la denuncia Por Como le dije Mi simón Olinco Usted está más al tanto Denuncia El presunto delito Que habría cometido Sería usurpación De funciones Porque no hay Ningún documento Oficial Que avale Su juramentación Como gobernador Regional ¿Quién lo dice? El consejero delegado Que a través de un informe El mismo señor Que los juramentos Ha dicho Que no hay acta No hay apertura De sesión de consejo No ha habido El coro correspondiente Y por último Hay una denuncia Ya en el ministerio público Con esto y más Volvemos luego La pausa Luego de recibir Denuncias De algunas madres De familia Del colegio Fe y Alegría De Guaraz Sobre la compra Siente la calidad En atención Sabore Y disfruta La verdadera Sazón peruana Yaguar Mishki Restaurant Te brinda la comida De las tres regiones Disfruta Del riquísimo Picante de Cuy Chicharrones Pachamancas Pachamancas Y más platos andinos Que serán tu deleite Lechón a la caja china Picante de conejo Arroz con pato Y más sabores costeños Y de la acero Y de la acero a su encanto Y de la acero a su encanto Juanes Apanado de doncella Paichel Entre otras comidas exóticas Ubícanos en la avenida Centenario 802 Entre la esquina De la avenida Centenario Y el Girón Recuay En el distrito De independencia Yaguar Mishki Restaurant Comida de tres regiones En un solo lugar Flash Flash Se comunica A quienes gustan y degustan Del riquísimo Cuchicanca Guaracino Que la señora Mari Abrió su propio local Para atenderlos Con la comodidad Que ustedes se merecen Y puedan disfrutar De nuestro Cuchicanca Guaracino Acompañado del clásico Café pasado Y los pancitos Recién horneados Estamos ahora En el Girón San Martín 437 Frente a Grifos Ortiz Provecho Con el Cuchicanca Porque somos los pioneros En el turismo De nuestra región Ancash MoniTours Ahora te invita A disfrutar De nuestro bus panorámico Donde el viaje Es toda una experiencia Disfrutarás De nuestras comidas típicas Paisajes turísticos Llena de cultura De la cual Nos sentimos orgullosos MoniTours Siempre promoviendo Nuestra cultura E identidad Ancashina Te ofrecemos Un personal Totalmente capacitado Cómodos asientos MoniTours Salidas diarias A Yanganuco Paso Ruri Y ahora nuestro nuevo Circuito Turístico Chacas Ubícanos en el Girón San Martín Número 643 Parqueo Turístico MoniTours La mejor agencia La mejor agencia de viajes A nivel nacional Estimados maestros Este es un mensaje Muy importante Para usted Te invitamos A participar En el curso Exclusivo De preparación Para el nombramiento Y contrato docente A desarrollarse Del 20 de junio Al 22 de agosto En las instalaciones Del Centro Cultural De Huaraz Simulacros Tiene una vista Espectacular Y ambientes acogedores Entretenimiento Para adultos Y juego Para niños Diseñados Para pasarla Muy bien Y con la mejor Atención Todos los días Del año El Bosque Restaurante En la mejor ubicación Bosque Los Pinos Frente al Condominio El Pinar Reservas Al 950 94 3757 Vamos con más informaciones Dándonos cuenta nuevamente De que tenemos Resultados virtuales Que también ya En estos momentos Darían como ganador De estas elecciones Universitarias En la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo Unasam Al candidato Julio Poterico Que había obtenido En estos momentos 178 votos De los docentes Frente a 118 De el señor Valladares Convirtiéndose En el virtual Rector de la Unasam Dentro de estos Comisios internos Que se han llevado En la fecha Felizmente sin ningún Contratiempo Según las primeras Informaciones Falta todavía El escrutinio De los votos De los estudiantes Universitarios Y por eso decimos Sería virtual Al rector Julio Poterico No contesta Estará festejando Ojalá que no Don Poterico Señor Julio Poterico Por favor Conteste nuestro teléfono Queremos entrevistarlo También Bueno Ya se le subieron Unos humos Ojalá que no Ojalá que no Vamos ahora Con el tema De la pradera Que ha logrado Que a través De obras Por impuestos Se construya Sus pistas Y veredas Además del alcantarillado Pero también Hay algunas observaciones Ya que están haciendo A la empresa Que está llevando adelante Esta infraestructura Ya que hay un desnivel Considerable Entre las veredas Y las viviendas Y las veredas Y la pista Podría Procurrirse Algunas inundaciones Pero Ya han tomado Ya las observaciones Correspondientes Y se solucionará Ojalá Lo más pronto posible Con la modalidad De obras por impuestos Se inició En la ciudad De Huaraz Se trata De la construcción Del alcantarillado Pistas y veredas En el barrio Emprendedor De la pradera Financiado por Antamina Con un presupuesto Que supera Los 3 millones De soles Contempla Tan solo Pistas y veredas Y el alcantarillado Nada más Que se traigan Los medios Ahora Y los cambios Van a tener que asumir Ustedes mismos No Estamos entrando Ahorita Un conversador Con la empresa Y Antamina Y la comercialidad Para Algunos Cambios Que se va a hacer Lo que se requiere Y que no está En el expediente En la primera semana De trabajos A cargo de la empresa Local Cuic Se realizan Las primeras observaciones En cuanto al nivel De las veredas Y las calles Que ya fueron puestas De manifiesto Por los dirigentes Para que se hagan Las modificaciones Del caso Y no se registren Inundaciones En la temporada De invierno Hoy día tenemos Una reunión Con la gerencia Y vamos a Ver el expediente Y con los técnicos Y los topógrafos Vamos a ver Ese punto Para sacar Para no tener problemas Pero si se está presentando Esa situación Respecto al canal Tajamar Que atraviesa el barrio Se dio a conocer El cambio total Del recubrimiento Y la nivelación Incluso En el expediente técnico Se considera La instalación De lajas de piedra Desde el girón Diego Ferrer Hasta José Olaya No, en el expediente Contempla el cambio total Del techo De Tajamar A todo O sea Se va a nivelar A la misma Se va a nivelar Con el expediente No va a haber problema Más adelante No va a haber problema Sí que Esta etapa Se va a cambiar En total Desde José Olaya Hasta Diego Ferrer Ya Eso está dentro del expediente Dentro del expediente Bueno y en esos momentos Continúan los cuestionamientos A las autoridades Del Poder Judicial De Anga De parte De los dirigentes Del sindicato Se da a conocer De que luego De la denuncia Que se hizo A través de los diversos Medios de comunicación Y muy particular Este sobre un Contrato irregular Donde la persona Que se había contratado No reunía El perfil profesional Esto ha sido Corroborado Y aparte de eso También hay otras Observaciones Respecto A los integrantes De una comisión De evaluación Para el concurso Y también se puedan Incluir otras Plazas vacantes Ya que Tendrían antecedentes Diversos Hasta el momento El presidente Del Poder Judicial De Anga No se ha pronunciado Pero sin embargo Los cuestionamientos Continúan Efectivamente Mire yo Anteriormente Salía a anunciar Públicamente El contrato De una señorita En este caso La señorita Cecilia Robert Rodríguez Quien fue contratada Directamente a la plaza De especialista De juzgado Y ya En este caso Sin haber cumplido Con el perfil Requerido para el cargo En este caso La resolución administrativa 381-2012 Pide Para ser secretario Judicial O especialista De juzgado Dos años De experiencia En labores similares O en ejercicio De la profesión Entonces nosotros Por acceso a la información Pública Solicitamos el currículo A la señorita Y ellas nos han entregado El currículo Y nos han dado Por la negra Sorpresa Que la señorita No cumple Con el perfil Para dicho cargo Lo cual Constituye ¿No? Aceptación ilegal De cargo Y nombramiento Ilegal de cargo De parte del presidente De la corte superior De justicia ¿Quién hizo directamente La? Él es el que firma El contrato El presidente de la corte ¿No? En este caso El señor Lo ha contratado A esta plaza Nosotros hemos venido Constituyendo justamente Porque habría un claro Favorentismo Y presidente ¿Qué es lo que dijo En ese momento? No, que es una plaza Transitoria Que la señorita Solamente va a trabajar Un tiempo Después desaparece El resultado transitorio Y se va Pero para que sea Contratada en esa plaza Tiene que cumplir Con el perfil Que requiere la norma Lo cual No se da Lo que sucede Me parece Que había un claro Favorentismo Como siempre Lo habían ido denunciando Y una falta de respeto A las normas De orden público Como parte del presidente De la corte Y parte de la señorita La señorita Era que no acepte Ese cargo A sabiendas Que no cumplía Con el perfil Lamentablemente Tenemos que hacer La denuncia penal Ante las sentencias Pertinentes A fin de que sean Sancionados Conforme a ley Porque esto Ya es gravísimo Señorita Es grave Gravísimo ¿No? Ahora Hay otra observación Que está realizada Del concurso También que se ha Registrado Aquí en el Poder Judicial Efectivamente Miren Les comento Hay una norma Que establece Que van a ser Tres Los integrantes De esta comisión Dos de ellos De acuerdo a la norma Tienen que ser El gerente De administración Distrital Y el otro Es el jefe De administración De unidad De administración Financias Ya en este caso Ha sido designado Por el presidente De la corte El otro Rodríguez Que es representante De la presidencia Y de acuerdo a la norma El gerente De administración Distrital Y jefe De unidad De administración Financias Que son En este caso Señor Carrasco Rufasto Y el señor Enchicaque Medina Ya nosotros No podemos cuestionar La norma Pero si estamos cuestionando El actuar De los funcionarios Y hemos cuestionado Y hemos solicitado Al presidente De la corte A fin de que ponga En reemplazo de ellos En este caso Un juez titular De acá O en su defecto Al jefe personal Para que se los reemplacen Y así continuemos Con el concurso Con la única finalidad Que esto sea Lo más imparcial posible ¿Y se les está escuchando? Estamos a la respuesta De eso Le hemos mandado También documento Al presidente De la comisión Del concurso Que es el doctor Rodríguez A fin de que el doctor También intercede Pida al presidente Que emita la resolución Correspondiente ¿No? En este caso Sacando De esta comisión A estos dos señores Porque son cuestionados Bueno, el ingeniero Julio Poterico Parece que está Fentejando Por adelantado Su virtual elección Sería el virtual Rector electo De la Universidad Nacional De Anca Santiago Antunes De mayor Estamos insistentemente Estamos insistentemente Y el señor Y el señor Pedro Valladares Pedro Valladares 118 votos Falta todavía El informe De los estudiantes Bueno, en las próximas horas Se verá Se indica Que a partir de las 8 Se estarían dando Ya los resultados oficiales Ojalá que así sea Bueno, vamos ahora Con el tema De los El programa Tambos Que según se nos ha dado Conocer Se ampliarán En el departamento De Anca Joel Gómez Tiene la nota El programa Nacional Tambos Mediante sus plataformas De servicios Con equipamiento moderno Viene facilitando A todos los sectores Del estado En los tres niveles De gobierno Para atender A las poblaciones En condiciones de pobreza Y pobreza extrema Que habitan En zonas rurales De manera dispersa Con la finalidad De cumplir Con sus metas De atención Y ampliando Sus servicios Se reunieron Con los representantes De diversas instituciones Del estado Para informarles De las facilidades Que brindan Hoy continuamos Con los talleres Regionales Que hemos venido Realizando A lo largo de este año Y que vamos a continuar Realizando Con todos los diferentes Sectores De la región Anca Hemos realizado Estos talleres También en el mes de febrero Con autoridades elegidas De gobiernos locales Regionales Y los diferentes sectores Para qué Para trabajar De manera articulada En la prestación De servicios Que pudieran dar Todos estos sectores A través de sus Programas Actividades O proyectos Hacia la población Objetivo Que tiene el programa Nacional TAMBOS ¿Cuál es esa población Objetivo? La población Rural Pobre Y extremadamente Pobre Que se encuentra Educada aquí En la región Justamente ¿Cuál es el trabajo Que realiza usted En la región El programa nacional TAMBOS Es una plataforma De servicios Que busca acercar Los servicios Del estado A esta población Rural Entonces tenemos Una plataforma Un lugar Donde todas las instituciones Pueden utilizarla Para acercar Sus servicios De tal manera Que un poblador Ya no camine Ocho horas Hasta un distrito Para una oficina Si no nosotros Nos acercamos Hacia esos lugares Para brindarle Los servicios De los diferentes Diferentes sectores De gobierno En la región Ancash Tenemos actualmente Diez TAMBOS Diez TAMBOS Linguarma Juntos Pensión 65 Trabajamos con SENASA Es decir Aquí trabajamos Con gran cantidad De sectores Y gobiernos locales Y regionales Así como Con instituciones Privadas Como Ejeques Universidades Iglesias También participan En los TAMBOS ¿La asistencia De la población Es considerable? La asistencia De la población Es de acuerdo A cada servicio Que se brinda En uno de los TAMBOS Si ustedes pueden consultar Están muy agradecidos Por la prestación De este servicio Porque acerca Los servicios del Estado Hacia esta población De esta otra Vamos a una pequeña pausa Comercial Nos dicen que Julio Poterico Junto con sus Vice-rectores Y también Los adeptos Seguidores Militantes Estudiantes Y demás Están haciendo Su marcha De triunfo Por la avenida Luzuriaga Será por eso Que no nos contesta Cuidado Cuidado Que esas Manifestaciones Expresiones De júbilo Por adelantado No son muy buenas No son Un buen agurio Especialmente Cuando vamos a tener Una universidad Francamente Va a recibir Una universidad Francamente Con muchos Muchos problemas Pausa Y volvemos En unos instantes Aventura musical Con Brenda Carvalho Muy pronto En Guaraz Show infantil Con Brenda Carvalho Disfruta La aventura musical Del show De Brenda Un espectáculo Inolvidable Para toda La familia Organiza Centro infantil Huawei 360 grados De versatilidad Confortable Ideal Para juegos Touchscreen Sonido Beat Sound HP Pavilion X360 Solo En Multiservicios Virgo Estimados maestros Y público En general Te invitamos Al diplomado En Quechua A desarrollarse Del 1 de abril Al 28 de noviembre Del 2015 En el Centro Cultural De Huaraz Los maestros Que están En el nivel Básico No son Remunerados Como los que están En el nivel Intermedio Por ello Te vamos A capacitar Para que estés En el nivel Intermedio Y avanzado Auspicia A la Dirección Regional De Educación De Ancash Organiza De Carrión De Carrión De Carrión Ya abrió Sus puertas En Huaraz Desde las 6 De la mañana Hasta las 10 De la noche Única academia Afiliada A la Federación Peruana De Natación Piscina Semiolímpica Temperada Con atiendes Modernos Cuenta con Profesores De amplia experiencia Y certificados Que desarrollarán Clases de Acua Bebé Acua Zumba Acua Aerobics Y clases de natación Para todas las edades Ubícanos En Prolongación Pablo Patrón Quinientos Cincuenta Independencia Academia Master Pool Aprende a nadar Como los campeones Aviso de trabajo El centro infantil Huahueiki Requiere de los servicios De Una profesora De educación primaria Tiempo parcial Turno tarde Las interesadas Presentar su expediente En la avenida Luzuriaga Cuatrocientos siete Tercer piso De Market Ortiz Bueno Ayer recibimos Seguimos intentando Comunicarnos Con Julio Poterico Bueno Pues no quiere contestar Bueno Ayer Recibimos dos denuncias Vía telefónica De madre de familia De colegio Fe y Alegría Del tercer grado C Nos indicaban Que la profesora Les estaba obligando A comprar unos textos Para la asignatura De comunicación Nosotros recibimos La denuncia Hoy hemos ido A verificar Y bueno Se ha explicado De que no se está Obligando Que ha sido Un acuerdo Voluntario De parte De los padres De familia En una asamblea Recientemente Cumplida Y que se está Dando posibilidad También a aquellos Que no tengan Los suficientes Recursos económicos Para que lo hagan A posterioridad Y es solamente De reforzamiento No es el libro Oficial Pues bueno Ahí hacemos Las adigencias Del caso Eso es lo que pasó Y a final de cuentas La próxima No traten de sorprendernos Aunque me dicen Por ahí De que Todavía no firman O no están de acuerdo Casi el 50% Bueno No sé Ese tema Ya tienen que Hablarlo directamente Con la directora Para ver Cómo solucionan Este problema De que de por sí Definitivamente No está permitido Está prohibido Cualquier tipo De acuerdos O compras De textos En las instituciones Públicas Luego de recibir Denuncias De algunas madres De familia Del colegio Fe y Alegría De Guaraz Sobre la compra Presuntamente exigida De un libro Para la asignatura De comunicación En el tercer grado C Encontramos a la presidenta Del comité de aula Que sorprendida Indignada Por las quejas Negó que sea Una imposición De la docente De la asignatura Indicando que fue Un acuerdo De la última asamblea De padre de familia Para reforzar El aprendizaje De sus hijos Pero en estos libros No se puede escribir Porque estos libros Se devuelven A fin de año Entonces nosotros Lo que queríamos Era un material En donde los niños Tengan actividades Puedan resolver Puedan escribir Y las tareas Que también les pueda Dejar la profesora Y eso es en divertir Palabras Eso es en divertir Eso es para comunicación Comunicación Porque el año pasado Si mal no recuerdo Y en primer grado Hemos obrado Tanto de matemáticas Como de comunicación Y este año La profesora nos ha dicho Que en el examen Que han hecho el año pasado Han salido bien Entonces Solamente comunicación Se necesita que trabajen Un poco más La directora del colegio María Elena Ceballos Refirió que existe Un memorándum Dirigido a los profesores Prohibiendo la solicitud De libros Puntualizando Que si existe acuerdos De los padres de familia Para la compra del texto Como reforzamiento Es decisión de ellos Nosotros hemos mandado Un memorándum A cada uno De los profesores De que no pueden Pedir libros Bueno Ahora la profesora Me manifiesta De que ha sido A petición De los padres de familia Que pida un libro Para reforzar Los conocimientos Y el desarrollo De los aprendizajes Pero si es De un acuerdo De un acuerdo mutuo Entre los padres Y ella Bueno Esa es otra cosa Entonces Ellos han firmado Un memorial Y bueno Excepto Me parece Que son una o dos Madres de familia Que no están de acuerdo Y es cuestión Y es cuestión De que ellos Dialoguen Con la profesora Porque no creo Que vaya a haber Este represalia Así mismo Se mostró El acta De la última reunión Con el acuerdo Donde se pone En manifiesto Que a voluntad propia Se adquirirán Los libros Documento Que ya fue firmado Casi por la mitad De los padres de familia Los padres de familia Con la junta directiva Acordamos Por voluntad propia Comprar el libro De divertipalabras Para el reforzamiento Y apoyo Y avance De nuestros hijos No ha habido Punto más a tratar Se dio por Concluido La reunión Siendo las 6 y 20 pm Del día miércoles Y comenzamos a firmar El acta Buenos días ¿Cuántos han firmado En su momento? Hasta ahora Firmamos 16 Porque Por motivos míos De trabajo No he podido Poder Pero la gran mayoría Estaba de acuerdo Sí La gran mayoría Estuvo de acuerdo Unos dos padres Que dijo Que por motivos Económicos Quizás Pero se dio un lazo Para que se pueda Esperar a esos padres Tras las aclaraciones Es importante señalar Que para este tipo De casos Es menester En cuenta La situación económica De los padres Y por más que sea Un acuerdo La compra de estos textos Está prohibido En los colegios estatales Bueno y parece Que no es el primer caso Estamos investigando Otro Que estaría sucediendo Lo mismo En el colegio Santa Rosa De Viterbo Donde no se están Vendiendo textos Sino más bien Se están vendiendo Copias fotostáticas De texto Que es delito Mayor todavía Así que Y ni siquiera Es de acá del Perú Es copiado De un texto De Colombia Bueno vamos a seguir Intagando el caso Niños de 5 años Lograron importantes Premios Y ubicaciones En el último Campeonato Regional Nacional De Karate Y uno de ellos En la categoría Juvenil Clasificó a la nacional A cumplirse en Cusco Representantes Pese a su corta edad Ya saborean El triunfo En la disciplina Deportiva De Karate Gracias a la instrucción Y dedicación Del senseir Habiendo logrado Medallas Y diplomas En el reciente Campeonato Regional Desarrollado En Trujillo Son niños de solo 5 años Que nos demuestran El temple Y la preparación En el katá O danza Y orgullosos De pertenecer Al dojo Huaraz Karate Club Que imparte La disciplina En uno de los ambientes Del centro cultural De Huaraz Más la representación De nuestra provincia En la etapa regional Del campeonato nacional De Karate No queda ahí Daniel Maguiña Logró clasificar A la etapa nacional A desarrollarse En los próximos meses Teniendo como sede La ciudad del Cusco Bueno Daniel Maguiña Cuango Ha quedado En tercer lugar En la modalidad De Kumite Lo cual se ha hecho A creedor A clasificar Al nacional Que se va a realizar En la ciudad En el mes De septiembre La fecha Todavía está Por confirmar Bueno chicos Vengan Yo ya llevo Tres años Y ya voy He clasificado Para el nacional Y ustedes vienen También pueden llegar A hacer muchas cosas La preparación La preparación Y instrucción Continúan Y están a la espera De nuevos pupilos Que puedan representar En la disciplina Del Karate Que no solo Los forma físicamente Sino también Amoldan su carácter Y espíritu Los días Martes Y jueves Son las clases Para todas las ciudades Infantil Juvenil Y mayores Estamos acá En el interior De los centros Trabajando Y para irnos Parece que El consejero Delegado Definitivamente Se la tiene jurada A la otrora Amigo Y socio político Ahora gobernador Regional de Ancash Waldo Ríos Salcedo Este es el documento Vamos a verlo Es el documento Que ha emitido Ángel Durán León Indicando De que Toda la ceremonia Todo el proceso De juramentación Que se cumplió El pasado 24 ¿Fue? 24 ¿No? De mayo Es irregular No hay ningún documento No hay acta de instalación No hay acta de juramentación No se ha cumplido Por el protocolo No hay absolutamente nada Por lo tanto La juramentación es inválida Y lo mismo hace A través de esa declaración jurada Que hemos visto en manuscrito El consejero De Caruaz Pedro Reyes Que juramentó Y dice que los juramentos Sí Que de acuerdo a ley Pero no le impuso la banda Lo cual también Es una falta Bastante grave Dentro del protocolo Y por supuesto Todo esto Se ha presentado Y es una denuncia Denuncia Por usurpación De funciones Agualdo Ríos Alcedo Ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal Mañana les tenemos Mayores datos Gracias por su preferencia Damos pase a los colegas De Lima Con los titulares Hola que tal Muy buenas noches Y bienvenidos a la edición Central de Red Muchas gracias Gracias.